Si estoy a tu lado Siento que me muero Si estoy a tu lado Yo me desespero corazón Si estoy a tu lado puedo conquistar El cielo y la tierra puedo yo tocar Si estoy a tu lado siento fe De que las estrellas tocaré Porque te amo Porque te amo Si estoy a tu lado Me siento como un niño Si estoy a tu lado Yo veo el universo entre los dos Si estoy a tu lado Yo miro las estrellas Siento que tú eres Como una de ellas corazón Si estoy a tu lado puedo conquistar Del cielo y la tierra puedo yo tocar Si estoy a tu lado tengo fe De que las estrellas tocaré Porque te amo Porque te amo Si no estás conmigo ya no puedo vivir Mi amor no te vayas Quédate junto a mí Si no estás conmigo ya no puedo vivir Mi amor no te vayas Si no estás conmigo ya no puedo vivir Si estoy a tu lado puedo conquistar El cielo y la tierra puedo yo tocar Si estoy a tu lado tengo fe De que las estrellas tocaré Si estoy a tu lado puedo conquistar El cielo y la tierra puedo yo tocar Si estoy a tu lado tengo fe De que las estrellas tocaré Porque te amo Porque te amo Porque te amo Les damos la bienvenida a este bello programa Que los espera todas las semanas Compartiendo la visión Con ustedes tenemos un invitado de Santa Clara, Cuba Mi Cuba bella, mi Cuba linda Yo personalmente soy cubana Y estoy muy contenta de recibir al salmista Vía Skype Felipe Fernández García ¿Cómo estás Felipe? Hola, saludos Damos gracias a Dios por esta oportunidad Que nos están dando Y estoy bien, estoy contento, feliz De poder estar en esta transmisión televisiva Ahí en los Estados Unidos Que es un público que está bien poco alcanzado Ya que de acá de Cuba A veces nos es un poco difícil llegar a todo el público Y más bien al público estadounidense Ya hemos tenido oportunidad de estar en emisoras radiales Y televisivas en países de Latinoamérica Como Guatemala, Honduras, Argentina Pero bien honrados y bien contentos De esta oportunidad de poder tocar por primera vez No tierra, pero sí Pero sí ahí en Por vía Skype Esta entrevista en los Estados Unidos Dios les bendiga mucho Felipe, queremos saber ¿Cómo iniciaste en la música? Bueno, yo tuve el honor y el privilegio De nacer en un hogar cristiano Mis padres son pastores De las asambleas de Dios Y tuve la oportunidad de nacer en el Evangelio Y a la edad de ocho años Comencé a cantar Ahí en la iglesia En algunos festivales para niños Y luego entonces ya como tal Como tal fui solidificando Mi carrera musical Durante la adolescencia Estudié algo de canto Con algunos profesores particulares Que podía conseguir Ya que no tuve la oportunidad De estudiar en una escuela de artes Acá en Cuba Por cuestiones Y en el 2015 como tal Fue que comencé entonces A abrirme camino Como artista profesional A grabar mis primeros álbumes Y me inicié en la banda Dynamics Cuba En lo que es la música rock Alternativo Y a partir del 2015 Entonces hemos estado desarrollando ya Un trabajo profesional Donde tenemos un álbum grabado Un EP Llamado el EP Sin Barrera El álbum se llama Álbum Genesis Y luego ahora ya que estamos Estoy grabando mi primer álbum En solitario Porque estoy lanzando Recientemente mi carrera En solitario Ya no solamente como vocalista De Dynamics Cuba Sino también como Artista independiente Felipe, ¿cómo es El pueblo cubano recibe la música cristiana? ¿Cómo es el pueblo cubano recibe la música cristiana? Me ha ayudado mucho Tanto en la guitarra Como en el bajo Como en el piano Como en las producciones En cuanto al rock Hemos tenido muchas luchas Hemos tenido muchas luchas Ya que hay mucho prejuicio Dentro de la iglesia Y no solamente dentro de la iglesia Sino también en el mundo secular Ya que en Cuba No hay una cultura Estabilidad en tu trabajo Y hay buen testimonio Las personas reciben tu música A pesar de ser rock O a pesar de tener cualquier tipo de Cualquier tipo de género controversial Y contemporáneo ¿Qué tiempo has notado tú Que ha habido un cambio Un giro En un crecimiento En la aceptación de la música cristiana rock En Cuba? Bueno En el año 2015 Nos dieron la oportunidad Como Dinámica Cuba De participar En dos eventos grandes Uno fue en la Ciudad de Cienfuegos Una convención distrital Del distrito centro este De las asambleas de Dios Una convención de jóvenes Donde tuvimos la oportunidad De cantar varias canciones Algunas de nuestra autoría Y otras Covers de alabanza Worship De adoración Y ahí tuvimos la oportunidad De estar en ese evento Que fue revolucionario Muchos jóvenes saltaban Gritaban Muchos jóvenes danzaban Muchos jóvenes se emocionaron Adoraron a Dios Una libertad inmensa De adoración en ese evento Luego nos invitaron A otro evento en Camagüey Un evento nacional De jóvenes Donde fue una explosión inmensa Pero esto provocó Una serie de contradicciones Porque algunos ministros Porque algunos ministros Que son, como digo yo Enchapados a la antigua Que son tradicionales No aceptaban esta libertad Y no aceptaban este género musical Y en el año 2017 Tuvimos la triste noticia De que no nos iban a invitar más A los eventos cristianos Al menos de las asambleas de Dios Que es mi denominación En esa etapa de mi vida Yo era pastor general De la misma obra De las asambleas de Dios He tenido la oportunidad De pastorear tres iglesias Actualmente Más bien estoy proyectado En el ministerio musical Y evangelístico Pero en ese momento Estaba pastoreando Fue una triste noticia Fue devastadora Por un momento Valoré la idea De detenernos De no seguir haciendo rock De dejarlo a un lado Pero siempre Dios Me dio la fuerza Me animó El Espíritu Santo Me puso ese sentir En el corazón De que había necesidad Y recuerdo que una mañana Estaba yo orando Bien triste Porque no nos habían invitado A más ningún evento A más ningún lugar A más ninguna iglesia Llevábamos muchos meses detenidos Solamente grabando Un álbum Pero no habíamos tocado En vivo Nunca más Y escuché la voz De Dios En mi interior Que me dijo Te han cerrado Las puertas de las calles Perdón Te han cerrado Las puertas de la iglesia Pero yo te he abierto Las puertas de las calles Voy a repetir esa palabra Y quiero que usted La reciba Ahí que me está viendo A los televidentes Dios me dijo Te han cerrado Las puertas de la iglesia Pero yo Te he abierto Las puertas en las calles Y para testimonio Te comparto De que a partir de ese momento Comenzaron a abrirse puertas Puertas en diferentes lugares Incluso festivales De rock y metal Seculares Que nos llamaron Nos contactaron Queremos que vengan para acá Que canten su rock cristiano acá Y fue increíble ver Como muchas personas Que dicen ser satánicos Que dicen no creer en Dios Recibieron nuestras canciones Nuestras letras Y les llegó el mensaje Del evangelio Y a partir de ese momento Dios nos ha dado Muchas victorias Dios nos ha dado Muchas victorias Y la iglesia También está entendiendo La necesidad De usar el rock Como una herramienta Para alcanzar A aquellos jóvenes Que no tienen a Cristo Y aman este tipo De género musical Escuchar tus palabras Es gratificante Porque has oído La voz de Dios Y has seguido El mandato de Dios Y ahí ves la recompensa Los frutos de tu trabajo Y de tu fe Así que adelante Aparte he escuchado Tu música Es un rock Pero es un rock Que se entiende Es un rock Que se percibe Se escucha El mensaje De las palabras De lo que estás cantando Es muy agradable A mí en lo personal Me gusta muchísimo Gracias Ahora Háblanos de Uno de tus temas Empieza a comenzar ¿Cómo es que estos temas Vienen a ti O vienen a la banda? ¿Cómo ustedes Los ejercen Como grupo? Ok Bueno Desde chiquito Desde bien pequeño Yo componía canciones Recuerdo que Cuando yo tenía 15 años Compuse mis primeras Canciones de rap Cuando aquello No se escuchaba El rock Solamente Solamente había escuchado Algún que otro álbum Creo que el álbum De Quita manchas De Cuando aquello El álbum De Quita manchas Rescate Era el único Que había escuchado Hasta el momento Y Compuse algunas canciones De rap Pero luego me di cuenta De que no No era No era lo mío ¿No? Pero sí hacía Mis cancioncitas Luego que el señor Me hizo el llamado A trabajar con el rock Cristiano A hacer nuevas canciones Fue como que Que se abrió Un espectro En mí Como que se abrió Una ventana Una inspiración Que viene del Espíritu Santo A componer nuevas canciones Y no solamente He compuesto canciones De rock Sino que también He compuesto canciones De balada He hecho algunas baladas He hecho Algún pop Pero Una de las canciones Que actualmente En estos momentos Acabo de producir Y acabo de sacarle un video Es la canción Jesús La Fuente Una canción Que Que habla De la motivación De lo que me motiva De lo que me mueve De lo que Como decimos en Cuba Lo que me mueve el piso Lo que me Inspira A componer A cantar A sacrificar Incluso Mi reputación Mi carrera Como ministro Como pastor Y a sacrificar Mi economía Porque no es un secreto Que acá en Cuba Luchamos contra mareas Bien altas En cuanto a lo que es El área económica Y los recursos Que a veces No están disponibles Pero hay una fuente Hay un motivo Hay un motor Que me mueve A componer Que me mueve A ir al estudio Y a grabar nuevamente Otra canción Que me mueve A filmar Un videoclip Con un celular Ya que no tenemos Una cámara Y a hacer Lo mejor Que podemos Que me mueve A montar En un camión A ir a la autopista Sin tener un transporte Y moverme De una punta A otra Del país Para cantar Dos canciones Ese motor Se llama Jesús Él es la fuente Y esa canción Es una canción Que hace el EMA Y que es Una de las canciones Principales De mi nuevo álbum La nueva resistencia Que sale Ahora dentro De unos meses Ahora Siguiendo hablando De los temas Estoy a tu lado Háblanos más Sobre este tema Bueno Si estoy a tu lado Recientemente Acabamos de De filmar Un videoclip Con esta canción Si estoy a tu lado Es una canción Que le dediqué A mi esposa Una canción De amor Ya lo dice la canción Si estoy a tu lado Me siento como un niño Si estoy a tu lado Veo el universo Entre los dos Es una canción Bien romántica Una canción de amor Ahora mismo Estamos trabajando En otra Que le hice a mi esposa Que se llama Seca tus lágrimas Y estamos trabajando En el proyecto De hacerle Videoclip También a esta canción De Seca tus lágrimas Si estoy a tu lado Es una canción acústica A guitarra Y cajón Y que ahora Recientemente Le hicimos un videoclip Y espero que Si tienen la oportunidad De verlo Lo disfruten Definitivamente Que vamos a poner El clip De ese bello tema Te felicito Ahora también Pues estás Como solista ¿Cómo se siente Ser solista Pero a la misma vez Necesita la dependencia De una banda De un respaldo De músicos? Realmente yo Continúo Trabajando con el proyecto De Dynamics Cuba Como banda Con Dynamics Cuba Más bien Hacemos un trabajo De fusión Y de rock alternativo Pero sentí La necesidad También De crear Mi proyecto personal Ya que En muchas ocasiones No tengo La posibilidad De viajar Con todos mis músicos Por ejemplo Hace poco Se nos dio la oportunidad De visitar México Aún no lo hemos hecho Pero en esta oportunidad No hay posibilidad De pagar El pasaje Y los viáticos Para todos Los miembros De la banda Entonces tendré Tendré que moverme Para Tendré que moverme Para Yo solo Para México Entonces En este sentido A veces sucede Que Es más fiable Es más viable Tener un proyecto También independiente O sea Yo continúo Trabajando como vocalista De Dynamics Cuba Pero tengo mi proyecto Independiente Y así me puedo mover De las dos formas Con la banda Y también me puedo mover Como solista Pero Los músicos Que me apoyan Que tocan conmigo Que me hacen Incluso los arreglos musicales Son los mismos Que hacen Los arreglos musicales De Dynamics Cuba Solo la diferencia De que mi trabajo Como solista Es de Pop punk Y de Punk rock Y de balada Y el trabajo Con Dynamics Cuba Es rock alternativo Pescador de hombres Es otro de tus temas Háblanos de este tema Bueno Pescador de hombres En realidad No es una canción mía Es una canción De Rafael José Martínez Oliver Que es un cantautor Español De Almería España Que Me hizo La invitación Para que Grabara un EP El primer EP Que tenemos De Dynamics Cuba Con sus Composiciones El EP se llama Sin barreras Está disponible En Spotify Está disponible En todas las Plataformas Digitales EP Sin barreras Son Cuatro canciones De Rafael José Martínez Oliver Que nosotros Versionamos O sea Nosotros tomamos Sus composiciones Y le hicimos Una versión A cada canción Y dentro De estas Canciones Está Algún día Estaré en pie No vencerás Y está Y está También Pescador De Hombres Es una canción Que también Está como Singer Independiente Lo pueden Encontrar También En Spotify El video De Pescador De Hombres Lo hicimos Ahí en el estudio Donde Estábamos Grabando La canción Precisamente Y es A dúo Con Lester Conde Lester Conde Quien es Ex guitarrista De Dynamics Cuba En estos momentos Se encuentra En un contrato De trabajo Fuera del país Y Hicimos Esta canción A dúo Y tuvimos A bien Grabarla Y ahí Tienen El resultado Una hermosa Canción De rock Alternativo O post rock Ahora Felipe ¿Cómo ha sido Tu experiencia? ¿Qué es lo que Has afrontado En el momento Que sales A evangelizar A las calles A través De la música? Wow Buen punto Ese Acá Se hace Algo Difícil Trabajar En la escena Underground En la escena Subterránea Como decimos Acá Porque Hay mucha Oposición La juventud Cubana Ha sido Formada En un ambiente Y adoctrinada En un ambiente De ateísmo Se le ha enseñado Mucho a la juventud Que Dios no existe Que Dios no es real Que solo la materia Existe Y encima de eso También tenemos que Tratar con jóvenes Que tienen problemas De adicción A las drogas Problemas de adicción Al alcohol Problemas de conducta Porque son jóvenes Como decimos En Cuba Frikis Rockeros Que se mueven En un ambiente Bastante Underground Y Trabajar con este Tipo de jóvenes Requiere algo De paciencia Requiere algo De tolerancia No podemos llegar A un grupo De rockeros A decirle Mira quítate Estas botas Mira quítate Quítate Los tatuajes O Tápate los tatuajes O Quítate los expansores Para nada O sea Tenemos que un poco Quitarnos La corbata Y el chaleco Religioso Que tenemos El andamiaje religioso Que muchas veces tenemos Y enfocarnos En que estamos trabajando Con un sector De la sociedad Que más que cambiar Su forma de vestir Necesitan cambiar Su forma de pensar Y su forma de vivir Y en esto Estamos proyectados Hacemos discipulados En el parque En ocasiones Nos reunimos Con seis Siete jóvenes Allí Le compartimos la palabra Con una guitarra Cantamos alguna Que otra canción Y también A través de nuestras Canciones Compartiendo Nuestras canciones Con ellos También Les testificamos Y de esta manera Está fundándose Y formándose Este movimiento De evangelismo Subterráneo Atiendo un ministerio Llamado Ministerio Evangelístico Subterráneo De Cuba Que es un ministerio Directamente Enfocado en eso En trabajar Con jóvenes Roqueros De la calle Y en llevarles El mensaje Del evangelio A través De la música Rock Felipe ¿Cuáles son Los planes Inmediatos Que tienes Para ti Para las personas Que te acompañan En cuanto A los Músicos Y todo el conjunto Que va contigo A las calles Y a las presentaciones Bueno Hablando En el ámbito Espiritual En primer lugar Nuestra proyección Nuestra visión No solamente En este año Sino El año pasado Y el que viene Va a ser siempre Ganar almas Para el Señor Trabajar Con esas personas Que nadie trabaja Que encuentren Un espacio Donde ellos puedan No solamente Ser aceptados Sino donde puedan Escuchar la palabra Del mensaje Del evangelio De Jesucristo Nuestra proyección Es que nuestras canciones Sean de bendición Para alguien Toquen algún corazón Que personas Que necesiten Esa palabra Puedan encontrarla En una de nuestras canciones Y que tanto yo Como los músicos Que trabajan conmigo Cada día Estemos más Enfocados En el trabajo Del evangelismo Y no en el dinero Ni en las posiciones Ni en los premios Ni en las nominaciones Porque todo esto Yo digo que es La añadidura Pero creo que El enfoque En las cosas del reino Es lo que nos distingue Y es lo que me distingue A mí también Como artista En solitario Ahora En cuanto a lo que es Proyección En cuanto a la música Sí Estoy ahora Grabando mi primer álbum En solitario Quisiera que este álbum Tuviera éxito Que este álbum Pudiera Ser conocido En las plataformas Ser conocido En diferentes lugares Que no solamente En Latinoamérica Se escuche Sino que En muchos países Las personas puedan Disfrutarlo Que el Señor Nos abra las puertas En este año Para poder Visitar Algún país Que el Señor Disponga Para allí poder Dar alguna gira Internacional Porque todavía No hemos tenido La oportunidad De dar una gira Internacional Hemos dado Varias giras Nacionales Dentro de Cuba Pero aún No hemos podido Salir de Cuba A bendecir A otros hermanos En otros países Que desearían Escuchar nuestras canciones Y esta es nuestra proyección En este año Y todo Está en las manos Del Señor Que el Señor Es quien dispone Felipe Nos puedes regalar Un mensaje de esperanza Para nuestra audiencia Aquellos que nos ven Y nos escuchan Sí, cómo no En medio De estos tiempos Difíciles Tiempos en que Todo es relativo Tiempos en que En que Es relativo Si eres homosexual O no Es relativo Si eres Drogadicto O no Es relativo Si eres Cualquier cosa Donde el pecado Ya prácticamente No existe Donde no se habla Donde no se Predica sobre La santidad Donde no se Predica sobre La integridad Tiempos en que En que cada día Nos alejamos Más de Dios Y en que la juventud Cada día Busca más Las cosas banales Hay una palabra Y algo que no es Relativo Algo que es cierto Y es que Cristo Está a las puertas Cristo es real Cristo Es cierto Y es latente En cada uno De nosotros Y hay algo Que no es relativo Y es que Y es que Cada uno De nosotros Tenemos una necesidad De Dios Si estás Escuchando este Programa Y estás lejos Del Señor Quizás estés Pecando Te hayas apartado Estés bien Bien hundido En el lodo Tengo una noticia Para ti Que no es relativa Que es real Y es que Jesús Está con los brazos Abiertos Dándote una oportunidad Para que puedas Entrar nuevamente En las filas Del Señor Consagrarte Y que cuando Venga la venida Del Señor Cuando llegue Ese momento En que estemos Cara a cara Con Él Él te pueda decir Buen siervo fiel Si en lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Cristo te ama No importa tu condición No importa En qué estado Estés No importa Si eres roquero No importa Si la sociedad Te desprecie Por tu forma De vestir O de hablar O de ser Dios no te desprecia Dios siempre Tiene una oportunidad Para ti Y te ama Felipe Vamos a presentar Otro de tus temas Jesús la fuente Bueno Queremos saber Cómo este tema Llegó a ti Y qué especial Es este tema Para ti Porque tiene un título Muy específico Sí Ahorita Cuando estaba comentando Acerca de De lo que me mueve Lo que me motiva Mencionaba esta canción Jesús la fuente Una canción Que hace Lema No hace Es la canción principal De mi álbum La nueva resistencia Que sale pronto Que pronto estará Allí disponible Para todos Los que quieran Escucharlo Jesús la fuente Es una canción Que compuse Con mi guitarra Allí sentado Una tarde Mientras Tocaba Unos acordes Sencillos Creo que tocaba En sol mayor Allí una secuencia De acordes Y comenzó a salir Esta melodía Comencé a tararear Un poco Allí El coro Es Jesús la fuente De agua De agua Y nos realizó Y nos realizó Que quieras Que quieras compartir Tienes tu banda Tienes tu banda Allí estaba Allí estaba Allí estaba yo Trabajando De pastor De jóvenes En esta iglesia De copastor De la iglesia Y en ese momento Sentí la necesidad De trabajar Con jóvenes En las calles Jóvenes roqueros Recuerdo que una noche Tuve la iniciativa De salir con los jóvenes A evangelizar al parque Y salimos contratados Allí a evangelizar Y llego a una esquina Acá en Santa Clara Que le dicen El malecón seco Y ahí en ese lugar En el malecón seco Que es una orilla Del teatro La caridad Que está frente al parque Vidal Allí en Santa Clara Se encontraba Un grupo de roqueros Allí reunidos Yo recuerdo Que en aquel momento Mi forma de vestir No tiene nada que ver Con mi forma de vestir Ahora Yo me ponía Unas corbatas Camisas Mangas largas Pantalón De pinzas Zapatos Clásicos Y salgo yo Con mi biblia Y llego a donde Están aquellos roqueros Y les digo Miren para acá Quiero compartir algo Con ustedes Y ahí le hablo de Cristo Y estos jóvenes Comienzan a burlarse de mí Comienzan a reírse de mí Y salgo bien apenado De aquel lugar Bien abochornado Llego a mi casa Y le dije Señor Cómo puede ser Que yo haya sido Abochornado De esa forma Y recuerdo Que me acuesto A dormir en mi casa Esa noche Y tuve un sueño Y en el sueño Estaba yo parado Delante de un grupo De roqueros Pero mi forma de vestir No era mi forma De vestir En esos momentos Sino que yo estaba Vestido todo De negro Completo Estaba con Muchos pulsos En las manos Collares en el cuello Y en vez de una biblia En la mano Yo tenía Un CD En la mano Y estaba compartiéndoles Un CD A ellos Y estaba Hablándole del Señor Y entendí De que ese CD Era la palabra de Dios Pero en forma musical ¿Entiendes? No es que sustituyó O que sustituya La Biblia Por un CD Sino que Dios me estaba Ilustrando De alguna forma De manera figurativa Que el método No era El método clásico Sino que a través De la música Podía hacerlo El próximo sábado Hice Lo que el Señor Puso en mi corazón Salí Vestido de una forma Diferente Y me paré Delante de aquellos jóvenes Recuerdo que me había puesto Un tulover negro Con una chaqueta engomada Me puse unas botas Que me llegaban Casi por las rodillas Mi esposa Le llamaba Las botas cañeras Y le hablé A los jóvenes Y le compartí Música Cristiana Recuerdo que tenía Música De Skiller Ahí en el móvil Tenía música De una banda Que se llama Anti-Damon De Brasil Que es Dead metal cristiano Tenía otra banda Que se llamaba Damon Hunter Tenía Fitterfly Ahí hay unas cuantas bandas De rock cristiano Que había conseguido Y le compartí a ellos Y ellos comenzaron A preguntarme Qué cosa era el rock cristiano Que por qué era Rock cristiano Qué significaba El mensaje Y tuve oportunidad De predicarle No solamente De predicarle Sino que querían Que yo regresara De nuevo Y a partir de ese momento Entendí Y supe Y capté La visión De cuál es el método Que Dios tenía Y que Dios quería Para que yo pudiera Alcanzar ese sector De la sociedad Que ninguna persona Le había predicado Hasta el momento En mi ciudad Wow Tremendo Gracias por compartir Ese testimonio La verdad que Dios Te ha enviado A las calles Y te ha enviado A los jóvenes Y es una tarea Muy linda Porque vas a ver Muchos frutos Muchas cosechas De parte de Dios Y vidas transformadas Que yo sé Que es el anhelo De todos Nuestros corazones De que podamos Pues invitar Esa gente A que conozcan A Cristo Y que lo reciban Como los recibimos Nosotros un día Como Señor Y Salvador De nuestras vidas Bueno yo quisiera Que le dijera A la audiencia Cómo pueden contactarte Yo sé que estás En Cuba Pero siempre hay Una forma Hay Whatsapp Hay diferentes métodos También En las En lo que es La social media En las redes sociales Así que Vamos a contarles A la audiencia Cómo pueden ellos Accesar tu música Aparte que va a estar aquí En OVM Radio Y OVM TV Ok si Tenemos Varios espacios En las redes sociales Donde pueden encontrarnos Ahí en Facebook Puede buscarme Como Felipe Fernández García Felipe Fernández García También tengo Otro perfil Porque ya este De Felipe Fernández García Está algo topado Ya llega A las 5 mil personas Pero si usted quiere Ponerme su solicitud Amistad También puede hacerlo Por Felipe Dinamis Puedo buscarlo Por Felipe Dinamis Y ahí va a encontrar También en Facebook El perfil Donde podrá encontrar Algunas canciones Podrá encontrar También mi fanpage Mi fanpage Llamada Felipe Fernández Ahí puede encontrar También mis canciones Videoclip Producciones Anuncios De conciertos Giras Etcétera Pero si quiere Ver algunos De nuestros videos Por YouTube Puede encontrar Por Felipe Fernández Oficial Felipe Fernández Oficial Ahí tendrá La oportunidad De ver nuestros Videos En YouTube Por WhatsApp Puede contactarme Por el 58 29 94 92 Ahí pone Más 53 Que es el dígito De Cuba Más 53 58 29 94 92 Y ahí puede encontrarme Y contactarme Directamente Por vía WhatsApp Si quiere unirse También a mi grupo De WhatsApp Donde compartimos Música De rock cristiano Llamado La Hormiga Friki Ahí estamos También en WhatsApp En nuestro grupo La Hormiga Friki Ahí compartimos Música Cristiana De rock También Producciones Mías De Dynamics Cuba Y de otras Bandas cristianas Aliadas A la Hormiga Friki Y podemos Ahí interactuar Y conversar Estas son nuestras Redes sociales No tenemos Nada todavía En Instagram Ni tenemos Nada todavía En otras Plataformas Pronto La tendremos Muchísimas gracias Felipe Por estar aquí Por acompañarnos En este espacio De este bello programa Así que te veremos En otro episodio Para tener mucho más De toda la música Y todas las novedades De tu ministerio Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Dios les bendiga Y un abrazo fuerte A distancia Amén Los recibimos Igualmente Te enviamos Uno para allá En Cuba Muchas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado Espero que este programa Haya sido edificante Para sus vidas Es tremendo Lo que Dios hace Tanto aquí En nuestra área En los Estados Unidos Y fuera de los Estados Unidos Dios se está moviendo Enormemente Alcanzando las vidas Hay un mover Muy lindo De parte del Señor Gracias por acompañarnos Nos vemos En la próxima edición De Compartiendo la Visión Ahí nos vemos Bye bye Súbete a mi barco Y te mostraré este mar Una huella A lo profundo Que yo te daré En mucho amor Vida es confumado No quieres prosperar Deja ya la orilla Y adentrarte Y adentrarte En el amor Ven, te confío Yo te cuidaré Búscate el destino Y no hay nada que temer Súbete a mi barca Ves que amor de hombre será La huella no profundo Y no te preocupes 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 Vives conformado No quieres prosperar Dija ya la orilla Y adentrarte ¡Gracias! 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 Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión Compartiendo la Visión